De la justicia. Lo fui a decir a la ONU, lo planteé en la ONU. Me gustaría que no hubiesen actos discriminatorios, racistas, que realmente nos amáramos todos los seres humanos. Soy partidario del mundo, del amor, de la fraternidad. ¿En qué basaría su decisión de ir o no ir a visitar las comunidades, presidente? Si tiene ganas de ir a la villeta en Pilsen, creo que fue donde nos conocimos hace muchos años. Durante campaña, en la Placita Alvera. ¿En qué estaría basada su decisión de ir o no ir? Pues vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Si hay una actitud, si continúa una actitud así, de hostilidad y que quieran seguir insultando a México, pues vamos a actuar. No sé si vaya. Lo hice cuando la campaña del presidente Trump y luego cuando él era ya presidente, porque él originalmente aplicó ese discurso. Es una estrategia recomendada por publicistas pensando que de esa manera obtienen votos. Un día les voy a leer, a ver si no pones ahí, mi discurso en la Placita Alvera, en ese entonces. Y recorrí varias ciudades de Estados Unidos. Chicago fue una de ellas. Chicago y estuve en el Paso. Nueva York. Nueva York. Estuve en Phoenix. Estuve en San Francisco. Ahí me pasó algo muy curioso, porque ya era lo último. Lo último, lo último, fue creo que la, no, la última fue Laredo. Y tenía yo mítines y actos. Pero ahí en San Francisco, que son los más avanzados, es una de las sociedades más libres y fraternas con los migrantes. Ahí, en la aduana, me metieron al cuartito, en el aeropuerto. En todos los demás, pasaba y pasaba, y claro que sabían, ¿no?, a qué iba yo. Y ya cuando llegara al final, en San Francisco. ¿Qué? A la revisión. ¿No habla inglés? No, 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 no habla inglés. ¿Y a qué viene? Le digo, pues tenemos un mítin. Y ahora venimos a defender a los migrantes. Porque trajeron a un aduanero que hablaba español. Y él les iba a traducir. Y va a hablar mal el presidente Trump. Y le digo, poquito. Poquito. Y se empiezan a reír. Y se empiezan a reír. Y se empiezan a reír.